Hola familia Solete, buenos días, domingo 8.33 de la mañana y aquí me tenéis ya con mi súper café, un cappuccino. Clara está tomándose el vídeo en la cama, el bebé también ha desayunado. El bebé lleva de las 7 y media de la mañana que ha comido despierto y ya no se ha podido dormir. Bueno, aquí tengo mi quemadura de ayer. Ahí la veis. No sé si se enfoca bien. En fin, es que no sé si tapármela o no, porque cualquier cosa que hago me da ahí. Incluso en este dedo también me duele un poco. Así que creo que, aunque cogí, es que cogí la rejilla. No es que la tocara así, plaf, no, es que la cogí. Y aunque la cogí con este dedo, yo creo que en este aquí, también tuve que tocarlo o algo. En fin, y tengo una vejiga desde dentro. Horroroso. En fin, bueno, me pasa lo que os quería decir. Aquí estoy con mi chavetilla, que hace ya un frío que pela. Y dos cosas de los vídeos que visteis ayer. Nos quedábamos atrancados. Madre mía, fue horroroso. Yo pasé una vejiga increíble. Por el coche, más que nada, porque la idea de haber ido a dar la berrea había sido mía. Fran, ¿no? Fran estaba muy tranquilo y él decía que desde allí no se iba sin que su hija viera los ciervos. Y yo, bueno, para todo el mundo que no lo sepa, la berrea es el sonido que hacen o el acto que hacen dos ciervos cuando se pelean por una cierva. Entonces eso normalmente lo hacen en mitad del campo, pero para ello te tienes que ir muy arriba, muy arriba, muy arriba. Muy metido en la sierra. Nosotros nos vamos por el carril de la lancha, pero lo hemos visto mil veces. Bueno, pues ayer yo no sé que tuvo todo el mundo la misma idea o que con esto el confinamiento estamos muy aburridos y habrán dicho, pues habrán dicho como nosotros, habíamos de campo, que estaba allí lleno, 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 lleno. Se escuchaban y se veían, pero no como a otros años. Claro, evidentemente. Se que estaba todo aquello lleno, la gente pegando voces, se escuchaba la música de los coches. Imposible. Y entonces hubo un momento en el carril en el que se estrecho un montón, en el que nosotros vamos para allá con un montón de coches en fila, en que bajaban y era tan, tan, tan estrecho que era imposible, o sea, que había solo uno y era imposible que recupieran dos coches en ese tramo. Entonces estuvimos, pues, 15, 20 minutos largos estuvimos allí. Largo, sí. Y hasta que ya Fran se bajó, se bajaron también unos cuantos hombres y entre ellos se organizaron. Que hay que ver, las mujeres, yo podré ser súper organizada para mi casa, para mis cosas, para la cita del médico y que no se me olvide ninguna. Pero yo en esos momentos me achanto ahí y me meto en el coche y, vamos, no lloré porque estaba Fran y lo solucionó. Si no, vamos, a mí me tienen que mover el coche. Si yo me hubiera visto sola en esa situación, me hubieran tenido que mover el coche. Lo tengo claro. Entonces Fran se bajó del coche con unos cuantos hombres y nada, movieron los coches y, bueno, no pudimos salir. No hubo problema y para bajar no hubo problema ninguno. Pero madre mía. Al final el objetivo fue cumplido, que Clara vio los ciervos. Bueno, Clara, Adrián, papá y yo. Bueno, Adrián, Adrián, no sé si llego a ver. Pero bueno, la escuchamos, nos hicimos unas cuantas fotos, respiramos aire puro. ¿Puede tanto respirar aire puro? Bueno, la verdad es que antes de salir de aquí, Clara ya empezó a tener un lavón pelín tomadilla y a tonudarnos cuantas veces. Bueno, pues allí la veo como transparente, así, cayéndola. Y yo, bueno, pues cuando llegamos aquí iba la pobre un poco fastidiadilla. Corriendo le puse el aerosol, le puse el termómetro, 36,3. Nada, porque se ha resfriado. Le di la pirata, le di el jarabe de la tos, todo esto, a ver si para mañana, o sea, no va a más. Así que ahora le volverá a poner, uno le hicimos el lava de nariz. Así que ahora le volverá a poner el aerosol y le volverá a hacer el lava de nariz, le daré otra vez la pirata, pues se le dio la garganta un poco y el jarabe de la tos. A ver si con eso el mañana lunes no está peor. De todas formas, si yo veo que por lo que sea, no sé, la veo con muchas mocas o algo, pues a las 9 de la mañana llamaré y diré cuál es el protocolo que si puede ir mi hija con moca aunque no tenga fiebre o no. En fin. Y nada, pues eso que yo desde allá también tengo unas pocas mocas y me sueno y tengo muchos mocos. Así que veremos a ver si nos hemos pillado aquí o no. A ver, y es que fijaros que cambio de temperatura, que es que a mediodía o pura tarde hace una calor insoportable y ahora, bueno, es que me he tenido que poner esto porque es que hace un frío horroroso, vamos, y con esto se está gustísimo. Bueno, pues de tener que estar poniendo el ventilador todavía, a de repente esta noche decir, mamá, que es frío, tapándonos con la sábanas y decir, pues es que os gusta y tú taparte. En fin, vamos, que esta noche le ponga al niño el pijama de manga larga porque toda la noche es tapándose y yo toda la noche tapándolo, esta noche que viene le pongo el pijama de manga larga, vamos, lo tengo claro. Y la última cosa que os quería contar, qué chapa me estoy metiendo aquí, es que me he hecho hasta mañana y me he hecho las mediciones de brazos, cinturas y eso, peso 66,5, peso menos que cuando me quedé embarazada Adrián porque pesaba 66,9, pero contigo y con eso me veo, no me veo bien, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que cuando estaba buscando embarazo pues era algo como que me daba más igual, ¿no? Estaba ilusionada en el embarazo y quedaba en el embarazante, pero ahora que ya no queremos tener más niños, ni Fran y yo, es algo que ya tenemos muy decidido, que nosotros vamos a poner todos los medios para que no tenemos más hijos, pues ahora quiero ver mi vida. Entonces voy a empezar a cuidarme y voy a empezar a tomar una cosa, una bebida que tengo que tomar media hora antes de cada comida, bueno, del desayuno no, de la comida, así, todavía no os voy a enseñar qué es ni nada porque quiero ver qué efecto hace, porque a ver si estoy aquí diciendo algo ahí, para nada, para nada, entonces quiero primero probarlo en mí. Ya sabéis que quiero comprarme, vamos, que le he dicho a Fran de a ver si nos podemos comprar una cinta de andar para ponerme a andar y hacer un poco de, pues yo de deporte no hago, yo ejercicio soy muy mala, muy perra, muy perra, de verdad, lo reconozco, pero bueno, a ver si... bueno, pues con la cinta de andar, pues ponerme un poco a andar por la mañana aquí en casa, en fin, por la mañana o por las tardes, vamos, se supone que el ejercicio es mejor hacerlo por las tardes, se supone, pero yo creo que tendré más tiempo por la mañana, ahora que la mañana empiezo a dar el cole ya completo hasta que yo empiece a trabajar. Bueno, total, que me voy a poner a full, que estoy muy positiva porque quiero quitarme estos kilos, mínimo, 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 llegar a 60 kilos, yo llegando a 60 kilos me veo estupendísima, o por lo menos antes me veía estupendísima, yo sé que mi cuerpo ha cambiado muchísimo, nadie mejor que yo, pues sabe, pero... quiero verme bien, o mejor, en fin, porque no me veo bien, la verdad, ya sabéis que hace unos pocos días os hice humilde así en el espejo y os enseñé, y la verdad más, yo no es que me vea gorda, no, que luego me diréis, ay, pero si es que Rocío, sé que todo está muy bien, no piensa que está gorda, entonces la que estamos gorda, yo no quiero desagradar a nadie, ni quiero de verdad, no. Pero quiero que entendáis que yo, yo no me veo bien, ¿vale? No me veo bien, entonces necesito quitarme un poco de volumen y verme bien, ya no solo por volumen, sino por verme bien, no verme esta cara, esta papá, no verme estos brazos y la barriga, ya no por fofa, porque está fofa, sino por esa anchura, necesito verme bien. Así que bueno, hoy empieza, hoy día 27 de septiembre, empieza mi reto, vamos a adelgazar un poco, o mejor dicho, voy a volver a verme bien, es ese reto, voy a volver a verme bien. Así que nada, después de esta chapa mañana irá, 8.42, empieza nuestro día. Hola. Hola. Hola, bebé, hola, buenas días. Mira cómo mira la razón. Oh, oh. Bueno, pues acabo de poner el termómetro 36,2, y como habéis visto, ya lo hemos hecho todo el ritual, le hemos puesto la rosola, le he lavado la nariz, le he dado la piratal, el jarabe de la tos, y tengo menos. Y aquí la tengo. ¡Clara, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Clara, ven! Ya ha traído papá de la Kitty su este... ¡No, no haga eso, Clara! ¡Madre mía, que papá te va a regañar, Clara! ¡Clara, no haga eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo, déjalo! Papá, que está arreglándome el palo de la minicula. Que se había soltado un poco de Clara dejarse caer y se estaba... ¡Clara, deja eso y ven! ¡Vale, vale, vale, vale! Aquí está la momi preciosa hija. ¡Uy, por Dios, qué cojo! ¡Uy, por Dios, nena, qué cara! Pero, Clara, ¿y esa cara dónde la has sacado tú? Y aquí está con moquitos. ¿A qué tienes, moquitos? ¿Te duele la garganta? ¿Eh? Sí. Sí te duele la garganta. ¡Ay, madre mía! Y aquí mi bebé... ¡Uy! Que se iba a dormir. A bebé ya le hemos puesto también pantalón largo, calcetines y el body de manga larga. ¿Qué te pasa? Que quiere dormir. Y no lo ha dejado, ¿verdad? Sí. ¡Uy, madre mía, mi niño, chico! Y mi pan de hoy... Hoy hemos decidido de hacer bollitos. Así es que hemos hecho 10 bollitos. Estos 5 que ya han terminado. Y otros 5 que acabamos de meter en el horno. Yo creo que estos se van a quedar mejor porque le he hecho las rajas más profundas. Porque como veis, estos y algunos, pues que las rajas se han quedado fatal. Este y este se han quedado muy bonitos, pero esos 3 se han quedado las rajas menos profundas. Por eso a los otros les he dejado la rajas más profunda. Si pudierais oler los panecillos, os morís. ¡Madre mía! ¡Qué rico lo! Y aquí ya están terminados todos los panecillos. Veis, como habéis visto, como he dicho, estos 5 han salido mejor. La forma y todo, pero es porque he tenido que hacer las rajas muchísimo más. Entonces, como han salido 10, he separado aquí 2 para que ahora Fran, cuando vaya por Clara, que se ha ido a casa de mis padres, pues se los lleve a mis padres para que coman uno para cada uno. Y nada, pues esto es para nosotros. En fin. Me voy y ya tengo todo el piso hecho y como veis, está mi pan. Y tengo las patatas también cortadas porque vamos a comer patatas fritas y guapas fritas. Así que es una de mis comidas favoritas. El papá se ha bajado a la cochera que le iba a poner no sé qué, un hierro, no sé, para que la cochera no se bajara a la puerta. No sé, cosa de hombre. Así que voy para abajo yo también con Adrián para estar un ratillo allí con él. Bueno, pues ya hemos terminado abajo de la cochera y son las 1 a menos 10 y justamente me voy a poner ahora a preparar la comida. Ya sabéis que he dicho que tenemos patatas fritas y guapas y ya tengo las patatas preparadas. Pero antes voy a limpiar mi horno que como podéis comprobar de esta última semana está un poco pachín, pachún, pachún. Porque no le he hecho nada, 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 nada. Y ya os he enseñado varias veces este truco, pero bueno, uso este limpia horno de Carrefour. ¿Vale? He usado, he probado de Mercadona, en fin, he probado varios y nada. Este es el único, que lo vais a ver vosotros mismos, que es que es increíble. Bueno, vamos a ver, aquí lo pone que agita, pulveriza, vale. Ahora, en horno tibio, nada, yo lo quiero, bueno, sí, está tibio. A ver, lo que acabo de hacer... Bueno, no, ya está frío, más bien. En fin, así que vamos a hacerlo en frío. Vaporizar el limpia horno, como he descrito anteriormente, dejar actuar por lo menos 30 minutos. La espuma permanece activa durante 10 horas sin secarse. Aclarar cuidadosamente con agua y una esponja húmeda. Así que, bueno, como veis, es súper, hiper, mega fácil, según te pone aquí en el bote. A ver, que estoy con una mano y para hacerlo. Vale, entonces, tenemos que agitar muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Lo primero de todo, no sé si lo sabéis, pero estas rejillas se quitan, ¿vale? Entonces, para limpiar nuestro horno bien, 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 las tenemos que quitar y dejar nuestro horno sin nada. Vale, eso ya se me había olvidado decirlo. Y ahora, pues, con el spray directamente la echamos hasta que lo ponemos todo blanco. Y cerramos. Ay, se ve que me he quedado ahí más de la cuenta. En fin. Esto normalmente no pasa cuando está el horno frío que ha jugado yo limpio. Pero como ya estaba un poquillo caliente, pues por eso ha soltado estos vapores. Bueno, entonces, voy a quitar todo esto de aquí para ponerme entre la comida. Y ahora tenemos aquí la bandeja, que como veis, la bandeja esta vez, el papá de hacer las pizzas me la ha puesto, está tremenda. Y la rejilla esta. Así que nada, mientras se hacen las patatas, voy a ver si friego todo esto. Bueno, pues ya ha pasado media... ¡Oh, aquí! Bueno, pues ya ha pasado media hora desde que le eché el líquido al horno. Ya tengo aquí mis patatas, como he dicho, que se están haciendo al finco, el pacico. Mirad, mi bandeja limpia y mis dos raíles, que como ves, han quedado perfectos, nuevos, vamos. Y sí, también le echo el spray, lo dejo un rato y después lo frego con un estropajo normal verde y con limpiador en polvo. Este lo compro en Mercadona, pero lo hay... Perdón, disculpad, también lo hay en otro supermercado. Bueno, y entonces es la hora de limpiar mi horno. Y quiero, a ver... ¡Ay! Que lo veáis vosotros con vuestros propios ojos. Mirad, de una sola pasada lo que le he podido quitar. Fijaros, ¿eh? Y ahora ya, vamos, tremendo. Y ahora ya lo mismo, operación con mi estropajo y mi polvo, pues nada, a terminar de limpiar lo poco que le queda. Pero eso sí, voy a dejar el móvil, que no me he traído el trípode y no sé dónde poneros. Yo voy para comer patata frita y guay. Guas fritos con mi vinagre. Me había sacado una copa para echarme una botella de vino que está allí y se me ha roto. Lo he puesto todo perdido, lleno de cristales. Ya lo he limpiado todo, se está secando. Horroroso, vamos. Bueno, eso, que voy a comer patatas fritas con guas fritos y mi super panecillo. El papá igual, ¿eh? Y mi super panecillo. Bueno, así que a falta de vino, pues agua. Y Clara aquí su puré de pollo hoy. ¿Verdad, Clara? ¿Qué has comido en la casa de los abuelos? He comido almejas y gambas. ¿Almejas y gambas has comido en la casa de los abuelos? ¡Madre mía! Venga, y ahora tu puré de pollo. Venga, muy bien. ¡Qué campeona! Sí, lo hago. ¡Hala! Tela marinera, por lo visto, lo que ha podido va a ver, darme jai de gambas, que por lo visto y dice, madre, que salía como la desesperada, como si no hubieras mañana, vamos. Y así es que vamos a ver hoy el puré. Venga, Clara. ¡Caca, caca! Os dejamos, que vamos a ver si comemos. Bebé, ¿tú quieres que te pinte aquí, bebé? Sí. Sí, sí, trabajo. Sí, que este es el previo a la sesión. No se penaliza. Hola. Hola, bebé. Él te lo muerde. Bebé o a lo que sea. Hola, bebé. Hola. Yo no sé si este niño gatea o no, vamos, yo eso no voy a decir. Pero él se desplaza, ¿eh? A donde él le quiere, la iba. Estaba aquí y no tenía afanas más que irse a por la Manuela. Ahora estaba aquí y se ha ido para allá porque quería ver la tele. Y creo que se va a dar la vuelta y se va a dar un poco en la cabeza. ¡Venga! ¡Adrián! ¡Adrián! Está chula la tele, ¿eh? Son las noticias. ¿Eh? ¿Tan chula? ¿O qué? Eso no. ¡Adrián! ¡Fá relevance! ¡Fá cheese! ¡innen! ¡Señárren! ¡Nos vemos el próximo próximo property! ¡Ho rejoísimo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡S Tokyo is remarkable! Gracias por ver el video.